Gracias a la inversión y el avance de la tecnología, pudimos llegar a Villajardín con fibra óptica, lo cual nos posibilitó seguir instalando cámaras en la parte que va desde Uruguay, que va desde Guatemala hasta Panamericana. Con las cámaras las vamos a estar monitoreando desde el centro de monitoreo, van a estar custodiadas las 24 horas. También vamos a entrar al centro comercial de Laguna Vista, para poner cámaras adentro, para que todo esto quede bien custodiado, instalando domos y cámaras fijas en todo lo que va desde Constitución, entre Necochea y Ricardo Rojas, y desde Mansilla hasta la Avenida Perón. Conjunto con el botón de pánico, que también se está instalando en todo San Fernando, acá en la zona también, por supuesto, y es muy importante destacar que el botón de pánico está teniendo muy buenos resultados, se instala rápido, la gente lo puede pedir tanto por la página web o por el centro de atención al vecino, y se lo estamos instalando no más de una semana. ¡Gracias!